¿Hasta qué? ¿Hace unos 10 años? Me creció. Fue en ese momento que sentí que nunca más iba a poder ser feliz. Sentía que no había ninguna actividad que pudiera hacer y menos aún disfrutar. Imagínense, no veo, no escucho bien. ¿Qué pude hacer? ¿Dormir? ¿Comer? ¿Por qué nada? Aparte, me sentía como una mochila para los demás, que todos tenían que estar pendientes de mí. Y lo más triste de todo, no es que no tenía proyectos, no tenía ni siquiera ilusiones, no sabía con qué soñar, para mí nada era posible. Gracias.